Los últimos tres minutos de juego Y decíamos, en un partido con tantas infracciones La efectividad, la línea de líderes va a ser determinante Ahí la tiene Sartoreri La tiene el pincha con Cordero Ahora con Vendel, en la media cancha del equipo de visitantes Tocando en el perímetro Saca Vendel, va por el fondo de la gente, lo piso en la línea, no la puso para César, la va a perder La recuperó el Ruiz Y se manda a Cordero, lo va mareando a Cordero Para la bandeja, vale Vale, sí señor, vale la conversión De cuatro, no, Ruiz Ahí grita, flotó el Cordero, el equipo de Calá Vale la conversión Y a la vez en falta personal de nombre de estudiantes Primer gol de campo de los relevos de Atena Primer ataque rápido Sacado por Atena, gran acción De lucha grande 22 puntos para el cabezón Echepare con cinco rebotes Echepare es el goleador de este partido Va por uno más Juan Manuel Ruiz Gana por tres El equipo de Atena 65-62 Va a un minuto y 50 por jugar en la línea De libres en el pelado, Juan Manuel Ruiz adentro Simple punto, importantísimo Gana por cuatro Atenas Repone los estudiantes de La Plata En el caramelo tripo de Calá En el primer punto, esta gran final Gran final de Cordero Gran espectáculo que tenemos en la comarca La pelota la tiene Vendel La va... La juega para Sartorelli Amar, la lanciada Sartorelli de La Pica La Mauro Sartorelli de La Pica La pusieron para... Filtrilo, sacaron para Cordero Se levanta para tres Largo, lanzamiento Rebote lo atesora, Mauro Bianco Y hasta lo empujo a su hermano Para no caminar Ya se caía El chepare, el valor viene de esta pelota Mauro Bianco Ahí lo tiene el chepare Estas son las bolas que tiene que jugar con Facilidad e inteligencia el equipo de Atena Ahí vino para Ruiz Rebote, se levantó para tres ¡RESI! 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 ¡RESI!